Yo creo que todos recordamos a la psicóloga que tenéis en pantalla cuando trató el tema de la docuserie de Rocío Carrasco y todo lo que influyó, bueno, en el público y en la sociedad en general. Pues bien, hoy Paola Cargo en su Twitter ha recordado, ha traído de nuevo a la actualidad a esta misma psicóloga cuando hablaba de Rocío Flores y su madre, Rocío Carrasco. Me parece muy interesante comentarlo todos juntos en el canal ya que está de actualidad el tema del juicio, David Flores, Rocío Flores, ya sabéis a lo que me refiero, esa sentencia que ha perdido Rocío Carrasco por no pagar la pensión a David Flores. Vamos a comentarlo juntos, las reflexiones de esta señora, de esta psicóloga me parecen muy acertadas y me gustaría conocer vuestra opinión en total libertad. Si estáis de acuerdo, si no estáis de acuerdo, os leeré en los comentarios y recordaros que si no estáis suscritos lo podéis hacer para no perderos nada de la actualidad. Gracias por el apoyo diario y vamos a comenzar. Paola Cargo pone, respecto a la agresión de Rocío Flores a su madre biológica, la hija no parece presentar ningún trastorno por lo que el relato es absolutamente inviable. Se la ha sometido a la obligación de rechazar al padre para una madre narcisista o estás con ella o contra ella. Atentos. La agresión de la hija y por supuesto nadie puede justificar una agresión de nadie a nadie, pero lo que pasa es que en todo este relato no hay razón. Esto es muy narcisista. Es decir, el narcisista no siempre cuenta mentiras, aunque cuenta muchas, pero a veces lo que hace es una construcción de colaps. Atentos a la explicación que va a dar la psicóloga. Yo creo que ya lo estáis viendo, ¿verdad? No es que Rocío Carrasco haya contado una mentira, o esto es lo que dice la psicóloga, sino que no ha contado toda la magnitud del hecho, toda la realidad. Oye, mira, que es que mi hija Rocío Flores me ha dado una paliza. Aunque todos recordemos que la palabra paliza, como dijo ayer Antelavis Flores, no figura por ningún lado. Pero a lo que vamos, lo que dice la psicóloga es, no, es que mi hija Rocío me ha dado una paliza. Sin mencionar todo lo que hay alrededor, como dice esta psicóloga. Como yo digo, de la verdad. Es decir, misteriosamente, un día la mamá le dice a la niña que se coma una nectarina y la hija le mete una paliza que casi la deja inconsciente. Esto, para cualquier persona que entienda la violencia, a no ser que estuviéramos hablando de trastornos que no parecen ningún caso que la hija presente, es absolutamente inviable. Lo que sí que es muy viable es que esta chica haya pasado por una infancia en la que se le ha estado sometiendo continuamente a la obligación de rechazar al padre. Esto es demoledor. Siempre en boca de esta psicóloga. Claro, de repente Rocío Carrasco nos presenta a Rocío Flores como que... Porque sí, por la nectarina. De repente le pega una paliza increíble que la deja en el suelo. Que la palabra no figura en ningún lado, en ningún papel, como dijo Antelavis Flores, repito, por segunda vez. Pero claro, obvia todo lo que hay alrededor. Como está diciendo la psicóloga, una presión insoportable durante toda su infancia de tienes que rechazar a tu padre sí o sí porque tu padre es el demonio y yo soy la mejor del mundo. Esto parece que Rocío Carrasco lo obvia de su relato constantemente. Por esta misma cuestión que estaba diciendo antes. Para una madre narcisista estás con ella o estás contra ella. No hay medias tintas. Y, por supuesto, que una madre narcisista abandona absolutamente todas aquellas responsabilidades adultas, compromisos y responsabilidades adultos que implican la maternidad porque su vida está basada en una cuestión esencial, el sí mismo. Esto es brutal también el análisis que está haciendo de una madre narcisista. Abandona toda responsabilidad que tenga como madre, en este caso porque se centra en ser madre, abandona toda responsabilidad, todas las conductas que tiene que tener una madre, abandona todo lo que engloba la palabra madre porque su objetivo en la vida es centrarse en sí misma. Es que es brutal este análisis. Y claro, en ese centrarse en sí misma incluye que te da igual echar a tu hija a los pies de los caballos mediáticos con tal de que prevalezca tu relato. De hecho, recordar que ayer en el directo pusimos un pequeño extracto de 45 segundos de Kiko Matamoros diciendo «Oye, pero ¿no te duele haber expuesto a tu hija?» Y ella se centraba en «No, no, a mí me duele la paliza». Pero pues sí, señora, pero si esa palabra no figura en ningún sitio y Kiko Matamoros le está preguntando si le duele la exposición, el machaque que ha ejecutado la gente sobre su hija por su culpa. Es impresionante cómo analiza esta psicóloga la realidad, ¿eh? El cómo me siento yo, el cómo tú me haces sentir a mí, el cómo... Y una cuestión importantísima. No tienen ningún tipo de interés, por supuesto, ni empático, ni generoso tampoco con el otro. Para ellos la vida, digamos, que es un lugar donde manipular al otro por las cosas que puede proveerme desde un trato instrumental. Madre mía, se centra la vida de una persona, de una madre narcisista, una persona narcisista que está describiendo, bajo su punto de vista, a Rocío Carrasco y que sólo ve las relaciones con las personas por el beneficio que puedan sacar de esas personas. ¿Cuál es el beneficio que podría sacar de Rocío Flores en aquellos momentos? Machacar al padre. Si no puede obtener esos beneficios de machacar al padre porque la niña quiere mucho a su padre y quiere estar con su padre, pues simplemente la desecha de su día a día. Es impresionante. Hacerme sentir bien, hacerme lucir de una visión pública estupenda, hacerme sentir una madre adorada, hacerme sentir que mis hijos tienen devoción. Si nos damos cuenta, es una de las cosas que esta mujer repite más en el documental. Mis hijos me adoraban. Mis hijos me adoraban, es cierto. No paraba de repetir esa frase cuando se refería a sus hijos antes de que el malvado ser fuese con ellos y se los arrebatase, cuando la realidad es que cedió ella la custodia voluntariamente. Pero bueno, vamos a seguir porque ahora hay aquí otros extractos interesantes donde Paola Calvo nos dice Los hijos no tienen que adorar a sus madres cuando son quienes han dañado psicológicamente, existencialmente y emocionalmente a sus hijos. Una madre narcisista jamás reconocerá el daño que hubiera sido de ellos sin su padre y madre supletoria. El fin de esta docu ha sido la ira. Atentos. Tengo que decir que los hijos no nacen para adorar a sus madres. A veces da la casualidad de que los hijos terminan adorando a las madres porque son madres maravillosas. Pero otras veces los hijos no pueden y no tienen por qué adorar a las madres, sobre todo porque en numerables ocasiones la mamá se convierte en el personaje que más ha dañado existencialmente, psicológicamente, emocionalmente, conductualmente al hijo. Yo escucho a esta psicóloga, escucho a esta señora y lo primero que me viene a la cabeza es Madre mía, el día que hable Rocío Flores, ¿cómo vamos a ver cosas y escuchar cosas, mejor dicho, que se nos van a llenar los ojos de lágrimas? Porque es que es impresionante eso. Recordad que solo hemos escuchado una versión. No obstante, esto es una cuestión importantísima. ¿Una mamá narcisista reconoce alguna vez el daño que ha podido hacer al hijo? No, nunca. Jamás. No puede. No puede. Digamos que el sistema de mentiras en el que está basada la imagen, el autoconcepto de la mamá narcisista no permite ser mal vista. Y no nos olvidemos que una herida narcisista respecto al ser mala madre no es cosa pequeña, es una de las heridas más grandes a las que se puede enfrentar un ser humano. Incluso para una mamá sana, escuchar a un hijo decir que no se siente conforme con cómo ha sido esta persona como madre es muy doloroso. Pero lo que sucede para la mamá narcisista es que simplemente es inaceptable. Es que daros cuenta, yo alucino, o sea, para una madre, sana mentalmente, como está explicando la psicóloga, que una hija o un hijo diga que no se ha sentido bien, con el papel de madre que ha desempeñado, pues sería muy doloroso. Pero es que para una persona narcisista es inaceptable porque daña el objetivo principal que tenía, que es mostrar al mundo que ella es una persona increíble. Y claro, en su egoísmo, que sus hijos no digan eso, daña esa imagen que ella quiere proyectar hacia las demás personas. Es terrible, le da igual los sentimientos de los hijos, lo que ella quiere es la imagen de cara a los demás. Bien. Entonces, para mí, el fin de este documental ha sido precisamente, ningún fin terapéutico, como podríamos creer, ha sido el fin de la ira narcisista. El fin de la ira narcisista. En la docu-serie, la destrucción de sus hijos, el intentar dilapidar al padre de sus hijos, simplemente era un fin narcisista. Ensalzar su figura y sentirse, oye, todo el mundo me cree a mí y a vosotros no. Voy a dejar aquí el vídeo. Paola Calvos, pasaros por su Twitter, os mando un beso enorme y un saludito.